¿Qué soluciones propones? ¿Qué soluciones? En primer lugar, la sociedad es una obligación de todos los ciudadanos participar en la vida política y cívica del país. Si nosotros seguimos acostumbrando a estos serlos, a que no hay nadie que los regule, no hay nadie que los cuestione y no hay nadie que les pida cuentas, ellos van a seguir así, gastándose en una celebración histórica, conmemorativa para todos, el presupuesto de siete estados para cultura en un año. Eso es lo que nos costó el Bicentenario, que destruyeran el Palacio de Bellas Artes y montaran unas bocinas en unos palcos que tienen más de un siglo de antigüedad, eso es lo que nos costó el Bicentenario. Y eso se hace porque a nosotros nos vale madre y nunca tenemos ni la capacidad cívica, ni la capacidad humana, ni la capacidad moral de venir, tocarle la puerta aquí al señor que sea jefe y regente del Palacio y decirle, tú te metiste en un pedo porque nos debes muchísimo dinero, nos debes el patrimonio nacional. Y así sucede con Catedral, y así sucede con todos los monumentos, con la vía pública. La siguen privatizando en pequeños supermercados a nombre del tránsito urbano. Seguimos sin interesarnos para saber quién es el delegado que me corresponde según el lugar donde vivo, quién es el diputado local al que tengo que irle a solicitar a una audiencia porque está obligado a darme la. Porque no les pedimos un favor. ¿Esto solo es la punta de lanza? O sea, ¿este debe ser el motivo para empezar a exigir todo lo demás que tú estás denunciando? En realidad, insisto, es una vergüenza que nosotros tuviéramos que exigir algo que forma parte de su trabajo. O sea, no estamos pidiéndoles un favor. Estamos diciéndoles que están obligados a darnos lo que la Constitución indica. La Constitución dice que somos ciudadanos libres, que gozamos de libertad de expresión, que el Estado mexicano está obligado a brindarnos seguridad social, salud, educación de calidad, gratuita. La líder del magisterio no sabe leer la palabra epidemiológica. Es una vergüenza que tengamos ahí a Elvester Gordillo, dirigiendo la educación de todos los muchachos que están aquí. Porque por eso no sabemos leer y somos una sociedad potencialmente analfabeta. ¿Qué quiere decir? Que se pueden leer otra página. No, no entendieron un carajo de 40 de ellas. Y no lo entendemos. Me excluyo. Yo no terminé la universidad. Yo no soy nada para decirle a quién cómo reaccionar. Pero evidentemente tenemos un problema muy grande con la gente que nos representa. Se viene un proceso electoral donde no está habiendo participación ciudadana. Porque estamos tan desencantados y tan hartos de los partidos políticos. Que en vez de irlos a presionar y exigirles que nos incluyan en sus propuestas. Simplemente hacemos caso omiso de que hay un tipo con todo el historial negro del mundo que es gobernador. Y no pasa en un estado. Pasa en 15 de los 32 estados de la república. Es lamentable que se invierta más en el sueldo de esas personas que en curar enfermedades tan básicas y tan superadas a nivel mundial. Como el cáncer, como la diabetes, como el VIH, SIDA, como muchísimas otras. Nuestros hospitales no tienen laboratorios. Aquí en la Ciudad de México, que es la ciudad más en boga de todo el país y que está tan avanzada. Existe un laboratorio para análisis para los miles de pacientes que viven con VIH. Solo un laboratorio. Solo un centro de atención para más de 30 mil personas que tienen una infección. Que tienen una condición de vida particular que nos pasa a todos. ¿Dónde hay una rampa aquí? ¿Dónde hay un programa social para los modelos institucionales? Estamos viendo mítines espontáneos que son seguidos por la gente. La gente se detiene a escuchar a los oradores por tuitos. No hacen convocatoria, en realidad, con ninguna organización, sino vía Facebook, vía redes sociales. Es decir, desde una perspectiva muy, muy ciudadana. Y la mayoría de estas personas estaban aquí congregadas para la marcha. Y vemos cómo se suman a este pequeño mítin. Ahorita yo voy a buscar la marcha. Pero, pues, vemos cómo es mucho, mucho lo que la gente está... Contando a los estados americanos, contando a la Unión Europea, contando a todos los órganos internacionales, que revisan la situación de los derechos humanos, que realizamos varias... Estamos apoyando varias causas. En este caso, nos enteramos vía internet. También tenemos vía Facebook. El llamado que se hizo a toda la ciudadanía. ¿Cómo nos podemos enterar o cómo nos podemos conectar con esto? Con Proyecto 21. Tenemos un blog que se llama Proyecto 21.mx.blogspot.com. Ahí están todos nuestros datos. O en Facebook, también con Proyecto 21. ¿Qué opina del gobierno? El gobierno. Ninguna pregunta. Pues el gobierno no hace su labor como debería de hacerlo con la ciudadanía. Nuestros derechos están pisoteados. No nos dejan libremente andar por las calles con tanta violencia. Esta es como mi opinión. No está marchando como debería de marchar. ¿Cuál sería la mejor elección para votar en el siguiente sexenio? La mejor elección. Yo no tengo ningún candidato, no tengo ningún partido político. Pero me interesaría encontrar un candidato que realmente le interese la ciudadanía, público, los derechos. No sé si exista, pero bueno. ¿Quieres que hacer eso en el momento? Esperemos con toda la gente. Si nosotros exigimos nuestro derecho, claro que sí se puede. ¿Qué opinas sobre el apoyo de las elecciones hacia los partidos? Gracias a los partidos, no a los partidos corruptos, sino a todos los partidos. Cada quien da el dinero, las editoras hacen su ganancia, los partidos hacen su ganancia. Y es una abuelita que se está lanzando de dinero, que solamente se ve entre ellos y no entre la ciudadanía. Bueno, eso es todo. Gracias. Nada.